Atención, todo lo que se relata o se dice aquí solamente es pura ficción, nada de esto es real. Si este contenido no es de tu agrado, te recomiendo ver algún otro de mis videos. Ahora sí, para las que se queden, que lo disfruten. Pónganse audífonos. One Shot de Mitsuya Este es el primer One Shot y es un pedido de una chica que es miembro del canal. Ella es Mitsuki-san, creo que sí. Y la TN se llamará María. Vamos María, dedícame una sonrisa. Y eso, eres buenísima. Le hacías caso al fotógrafo y te ponías en todas las posiciones y expresiones que querías. Soy una modelo, la verdad es que soy bastante famosa y de hecho varias campañas para grandes marcas. El problema es que no tenías una vida como las demás. Siempre viajando yendo a una velocidad rápida para hacer varias campañas. En ese momento tenías que salir al aeropuerto para ir a un desfile de modas. Ibas en el avión mientras pensabas en tu vida y cómo había cambiado desde que te volviste modelo. Cuando llegas al lugar había varias chicas las cuales ya estaban cambiadas. Necesitaban tomar las medidas para poder hacerte el vestido más exclusivo del diseñador, el cual quería que tú lo llevaras. Nadie te había dicho quién era el diseñador y por qué quería que llevaras ese vestido. Más noche, cuando ya casi no había gente, estabas en una habitación esperando al diseñador. Él te había pedido que lo esperabas en su lugar de trabajo, en su oficina. Mirabas muchos dibujos, telas y cosas para hacer los diseños. En eso alguien abre la puerta. Cuando te das vuelta miras a un chico de cabello morado. Cuando él se acerca a mí miras quién era. ¿Mixuya? Hola María, ¿cuánto tiempo? Mi-Mixuya, ¿qué haces aquí? ¿Acaso tú eres el diseñador? Así es María. En serio, me da mucha alegría por ti. Conseguiste lo que tanto querías. Y veo que tú también María. Le sonríes y te sientes a platicar con él por un buen rato. Mixuya y yo nos conocimos en la secundaria, donde él era el jefe de taller de costura. Después se perdieron la pista, pero siempre te había gustado Mixuya. Y en ese momento todos tus sentimientos regresaron. María, dime. ¿Ya te desocupaste? No, todavía no. Si quieres puedes irte al hotel. Me quedaré con él. ¿Estás segura? Su manager te pregunta. No se preocupe, yo la llevaré. Terminamos solos en el taller de Mixuya, poniéndonos al día con todo lo que había pasado. Creo que ya es muy noche, es mejor empezar. Sí, está bien. Me levanto y voy detrás de una cortina para quedar en ropa interior. La verdad en ese momento me puse bastante roja. María, ¿estás bien? Sí, ya salgo. Salgo de aquel lugar al local Mixuya se da la vuelta y comienza a mirarte de arriba hacia abajo. Tus mejillas estaban rojas. Bueno, comenzaré. El chico comienza a tomar tus medidas. Primero los brazos, la cintura, la cadera. Estabas tan cerca que podías sentir su respiración. Mi cuerpo estaba sintiendo tan extraño, más al tenerlo tan cerca. María, ¿estás bien? Sí, lo estoy. Se acerca a mí para tomar la medida de mi pecho, haciendo que un escalofrío recorra mi cuerpo. Siempre me gustaste. Dicen un susurro. ¿Qué dices, Mixuya? Sí, siempre me gustó tu cuerpo. Por tus medidas son perfectas. Me acerco a su oído. También siempre me gustaste, Mixuya. El chico se pone rojo y se separa de mí. Nuestras miradas se encuentran y sin esperar más, se comienzan a besar. Realmente todos los sentimientos que tenías por Mixuya reaparecieron al mirarlo. Sus manos se posan en mi cintura, en mis muslos. No sabías que Mixuya fuera tan atrevido. Cuando nos separamos... Siempre me gustaste, pero fui un cobarde. Lo sé, Mixuya. Yo también fui cobarde y nunca me declaré. Nos volvemos a besar nuevamente. Su lengua buscaba la mía con desesperación. Queríamos recuperar el tiempo perdido. Lentamente Mixuya me lleva hacia el escritorio, tomando mis muslos y subiéndome encima de él. Estaba solamente en ropa interior. Terminó acostada en aquel escritorio mientras él recorre mi cuerpo con sus besos. Si quieres saber qué continúa, te dejo en el primer comentario fijado el link para ir al blog. Que lo disfruten.